Hola a todos, soy Ben Givallón y bienvenidos al Sumac Vlog. En esta oportunidad vengo a hablarles de Laura Olascuaga, Miss Universo Colombia 2020. Laura tiene una muy buena figura, pero le recomiendo seguir trabajándola, sobre todo en el área muscular, torneando su figura y mejorándola. A la hora de andar me gustaría verla más fluida y enérgica, disfrutando la experiencia, estirando más el cuello y levantando el mentón. En cuanto a su arreglo personal me gustaría que empareje el tono de su cabello y no lo lleve tan largo, sino hasta el hombro o a la mitad del brazo, con bucles u ondas más pequeños, no tan grandes. En cuanto a su maquillaje, también me gustaría verla con la piel más fresca, oxigenada y brillante. No siempre con pestañas postizas, haciendo de su look uno más fresco y natural. Y a la hora de vestir le van bien los tonos vibrantes y juveniles, acordes a su piel latina y juventud. A la hora de hablar me gustaría verla más fresca y desenvuelta, hablando de distintos temas y mostrando distintas áreas y facetas de sí misma. Hasta aquí el presente video, no me despido sin antes invitarlos a la página en Facebook del ZumaVlog, a que vean los demás videos de este canal y lean siempre en la caja de descripción. Hasta un próximo video, bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!